Bien, punto cuarto, logro de la supremacía mundial en los próximos cinco años. Francis, tú que has trabajado mucho en esto. Sí, gracias. Francamente, hermanos, creo que cinco años es mucho optimismo, a no ser que aplastemos al Imperio Romano en los próximos doce meses. ¿Doce meses? Sí, doce meses. Hay que confesar que en cuestión de imperios este es el número uno. Así que a partir de ahora va a haber que dejarse de charlas y ponernos manos a la obra. ¡Vamos a la obra! Estoy de acuerdo, lo que cuenta es la acción, no las palabras. Necesitamos acción ya. Eso es. Tiene razón. Ya podemos pasarnos aquí todo el día charlando, aprobando resoluciones, pronunciando discursos. Con eso no va a caer ni un soldado romano. Así que vamos a dejarnos de parloteos. Es completamente inútil y no nos lleva a ninguna parte. A ninguna, a ninguna. De acuerdo, es una pérdida total de tiempo. Bien. ¡Han detenido a Brian! ¿Qué? Se lo han llevado. ¿Le van a crucificar? Bien, esto requiere estudio inmediato. Sí, señor. ¿Qué? Inmediato. Inmediato. Nueva moción. Completamente. Inmediato. Nueva. Presento propuesta de acción inmediata. Una vez sometida a votación. Evidentemente, una vez sometida a votación. No se puede seguir una resolución. ¡Por Dios, vamos a salvarle! Ante la reciente información que aporta la hermana Judite... Apunta bien a la Judite. No tan deprisa, Red. ¡Red, por favor! Es facilísimo. Lo único que hay que hacer es salir por esa puerta y evitar que los romanos lo claven. Se lo han llevado, Red. ¡Red, se lo han llevado! No... ¡No lo entiendes! ¿Cómo se ha puesto? Ya salió la vanidad de los feministas. ¿Qué? Perdón. Tranquila. Si por ti no hay... Léme otra vez. ¿Quieres...?